Hola, buenas tardes, bienvenidos a LODOC, aquí estamos iniciando como todos los días este espacio de bienestar familiar en el que compartimos precisamente con todos ustedes nuestros televidentes enfermedades de interés que vamos desarrollando con especialistas, también planteamos temas jurídicos que son, como les digo, de interés para todos, por eso queremos que ustedes hagan parte de este espacio a través de nuestra línea telefónica el 268-6033, nos escriban a nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral ALODOC, para que conversemos, porque realmente eso se convierte en un diálogo bien interesante con ese especialista, con esa persona que nos acompaña y hoy precisamente en ALODOC vamos a plantear el cáncer de mama, una enfermedad más común de lo que parece, para eso hemos invitado a un especialista, ella es la doctora Lina Torres, mastóloga, y con ella pues un testimonio de vida de la mano de Catalina Paniagua, una mujer que ha superado esta enfermedad, o sea que hay esperanza, sobre todo esa es la idea y la intención que queremos dejar hoy aquí, vamos entonces a iniciar con ellas, primero estaremos hablando con nuestra especialista, Lina Torres, y más adelante estaremos hablando con Catalina para que nos acerque, cómo ha sido ese proceso del cáncer de mama, de esa manera les damos la bienvenida. Muy bien, aquí estamos ya preparadas, listas, con todas las medidas de bioseguridad, como no puede ser de otra manera, tratando de siempre tener ese distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos, seguimos en pandemia y hay que seguirnos cuidando, y pues la doctora Lina Torres lo sabe, por eso también está con su tapabocas muy bien puesto, y pues hizo todos los controles para ingresar a nuestros estudios, así que le damos la bienvenida, Lina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, André, gracias por la invitación. Bien, hoy vamos a hablar de cáncer de mama, un cáncer común en el mundo, que también lo padecen los hombres, que de verdad las mujeres tenemos más tendencia, más incidencia en las mujeres, pero los hombres también padecen cáncer de mama, espero que sea precisamente nuestra especialista la que nos cuente, ¿qué ocurre en el organismo de las personas cuando manifiestan un cáncer de mama? Bueno, ¿qué ocurre o por qué se forma? Realmente en este momento no hay una causa clara, se sabe que las células envejecen y todos tenemos unos mecanismos de defensa que ayudan a que las células reparen el daño cuando una célula está enferma, a mayor edad obviamente perdemos esa posibilidad de reparar, y es ahí cuando sale la hipótesis de que pueden aparecer este tipo de enfermedades, no solamente de la mama, sino cualquier otro tipo de cáncer, sin embargo hay mujeres como la historia que te va a contar Catalina, que es un cáncer a una edad muy temprana, con una historia familiar sugestiva de pronto alguna alteración hereditaria, pero no es la causa más común, entonces en general decirte una causa no la sabemos y se relaciona principalmente con el envejecimiento celular. Muy bien, hablemos de los síntomas para las personas que nos están viendo y de paso quiero recordarles nuestra línea telefónica 268-6033, si de pronto usted está pasando por un proceso de cáncer de mama y tiene alguna inquietud, aprovechamos la presencia de Lina Torres, quien va a despejar nuestras inquietudes, esos síntomas que acompañan precisamente el cáncer de mama, ¿cuáles son? Bueno, son los que tienes ahí anotados, yo les resumo a las pacientes simplemente es que es todo lo que pueden ver y tocar, entonces un bulto, una masa que toquen, la inversión del pezón, el hundimiento de la piel, la descamación de la piel, pero no caspita, pequeña, sino descamación dramática, o signos parecidos a la mastitis, inflamación, son los que deben prender la alarma, pero sensaciones como chuzadas, punzadas, sensibilidad, que son las causas más frecuentes de consulta, si no hacen parte de los síntomas de alarma. También se ha dicho que esto no duele, normalmente es ese bulto que puede aparecer en alguna zona del pecho, pero no es algo que está asociado con dolor, ¿es así o sí puede? Sí, yo diría que no es un sí siempre, pero porque las pacientes se quedan tranquilas porque no les duele, entonces seguramente, perdón, se preocupan porque no les duele, entonces que va a ser un cáncer, no necesariamente, pero generalmente la mama es un órgano muy sensible a los cambios hormonales, a los cambios emocionales, entonces puede haber mucha sensibilidad, y eso no significa que sea una alarma, de todos modos, cualquiera, si el dolor se acompaña de cualquiera de los signos de alarma, lo ideal siempre es consultar. Muy bien, las mamografías, que son esos exámenes que precisamente nos debemos hacer las mujeres, en esa línea de pronto de detectar un cáncer de mama, a partir de qué se deben hacer, si tenemos un antecedente familiar, también, ¿en qué momento es aconsejable hacerlo? Bueno, nuestras guías dicen que deben empezar a partir de los 50 años, cada uno o dos años, según como lo determina el médico tratante, no quiere decir que a una mujer menor de 50 no le dé cáncer, ni a una mujer mayor de 69, que es donde tenemos el límite, que no le dé cáncer, no, sí les puede dar, sino que se trata de concentrar la mayor cantidad de recursos en la población de mayor riesgo. Cualquier mujer que tenga algún signo de alarma, como dijimos ahorita, independiente de la edad, debe consultar para hacerse sus exámenes, y si la mujer no tiene ningún signo de alarma, digamos que por protocolo es a partir de los 50 años. A partir de los 50, muy bien. Nuestros televidentes nos dejan también sus inquietudes y preguntas, vamos a ver esa pregunta que nos plantean, me detectaron cáncer de mama, si me hacen la mastectomía, el cáncer no volverá. Primero, expliquemos qué es una mastectomía, para las personas que de pronto no lo saben, y luego respondemos esa pregunta que nos hace el televidente. Perfecto, entonces, una mastectomía es el retiro completo de la glándula mamaria, existen dos tipos, una retirando piel, areola, pezón, y el tejido, o sea, quedan planitas, y la otra puede ser reconstruyendo en la misma cirugía, pero solamente se pela por debajo de la piel, entonces queda como cuando tú pelas una naranjita, queda solamente la caparazón, que sería la piel, y ocasionalmente también areola y pezón. Todas tienen indicación diferente, no todas las mujeres van para una, van para otra, eso también depende del estadio de la enfermedad y la situación de cada paciente. Esta pregunta yo creo que es muy importante, no solamente si me volverá, sino si esa es la solución actual. Hay que entender que el cáncer es una enfermedad sistémica, o sea, a pesar de que la masa está en la mama, la enfermedad está circulando en todo el cuerpo, en todo el organismo, por eso siempre hay que asociar un tratamiento local a un tratamiento sistémico. Entonces, las pacientes tienen la creencia de que si el tratamiento es radical de la mama, eso les va a quitar la necesidad de una quimioterapia o la necesidad de más tratamientos, y no siempre es así. Siempre hay que hacer tratamiento local y tratamiento sistémico. La indicación de hacer o no una cirugía radical, o sea, quitar todo o quitar un pedacito de la mama, es dependiendo de las características del tumor, del tamaño del tumor, pero no quiere decir que a una mujer le va a ir mejor porque le hicieron mastectomía que a una mujer que le conservaron la mama. Interesante porque yo creo que esto también desmonta muchos mitos. Parece ser que las personas tendemos a tener esa creencia de que si tenemos, por decir, algún cáncer localizado, pues lo mejor es que traemos el órgano y ya está, y todo solucionado. Habla de un tratamiento sistémico, aquí estaríamos entonces hablando de lo que se conoce como la quimioterapia, la radioterapia, siempre es aconsejable en procesos de cáncer terminar haciendo ese tipo de tratamiento. Digamos que el cáncer de mama tiene un tratamiento que todo es asociado, no todas van para todo, entonces no todas reciben radio, no todas reciben quimio, no todas se hacen mastectomía, no todos los órdenes son iguales, porque eso nos da la evolución del tratamiento, la posibilidad de entender que cada mujer es diferente, cada enfermedad es diferente y le podemos hacer un tratamiento diana, o sea, un tratamiento puntual para la necesidad de cada organismo. Usualmente la radioterapia y la cirugía son los tratamientos locales, y el tratamiento sistémico, que las pacientes siempre creen que es sólo quimioterapia, no. Existe la alternativa en ciertas pacientes de no hacer quimioterapia, sino utilizar un tratamiento con pastillas, que se llama terapia endocrina, entonces la invitación de tanta información es, no todas se la saben, no siempre va a ser una mastectomía radical, no siempre va a ser quimioterapia, hay que consultar para ver qué te puede ofrecer el médico tratante, pero hay que enfrentar, digamos, que el diagnóstico por lo menos. Claro, yo creo que ahí la confianza en el médico es fundamental, porque él sabrá cuál es el tratamiento que más le conviene a la paciente, confiar en la persona que está enferma frente al especialista. Hablemos un poquito, yo ahorita mencionaba que este es un cáncer que también puede ocurrir en los hombres, se presenta de la misma manera, cómo se manifiesta, y de paso también hablamos un poquito de esas causas y de esos factores de riesgo que están alrededor de la enfermedad del cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama en hombres es raro, generalmente es uno de 100 cánceres de mama, 99 son mujeres, uno es hombre. Con ellos es un poquito más complejo el diagnóstico, porque obviamente no hay ese ritual de autoconocimiento que genera el autoexamen mamario. El hombre generalmente se manifiesta por masa, entonces, ¿qué se recomienda? Que los hombres se miren igualmente al espejo, que cuando se estén bañando pasen su mano por los pectorales, porque cualquier lesión, cualquier masa que se siente un hombre es una indicación de consulta, porque no es normal, ellos no tienen tanto tejido, no tienen tejido glandular como nosotros. Generalmente cuando es hombre se puede relacionar con causas hereditarias, porque no es algo común. Y también a veces ciertos tratamientos, por ejemplo, tratamientos para el cáncer de próstata, pueden relacionarse con el riesgo de enfermedad a nivel de la mama. Hablas de un factor hereditario, por ejemplo, en los hombres, y sería entonces un cáncer de mama de parte de su papá, de su mamá. O de cualquiera de los dos. O de cualquiera de los dos. Exacto. Muy bien. Cuando son mujeres jóvenes, menores de 40 años, cuando son cánceres bilaterales, o cuando son pacientes hombres, te lo pongo así como a grandes rasgos, hay que considerar que de pronto por herencia viene alguna alteración en un gen, que es el que me está haciendo desarrollar una enfermedad antes de lo que yo esperaba. Entonces, por eso te digo que puede considerarse una causa hereditaria. Bien, hablábamos y te preguntaba hace un momento de esas causas, de esos factores de riesgo. Aquí encontramos algunos. Ser mujer puede ser un factor de riesgo. Es el más importante. Clarísimo. Antecedentes familiares y personales. Exposición a la radiación. Es porque hace muchos años se trataban enfermedades como el linfoma con una radiación que no se hace ahora. Era una radiación que se llamaba en manto y era una radiación muy fuerte que dañaba las células. Entonces, esas pacientes en este momento, las que recibieron ese tratamiento hace 15, 20 años o más incluso, pueden tener mayor susceptibilidad. Pero eso es algo que no se ve con frecuencia. Aquí me surge una pregunta que quizá es la pregunta de ese televidente que nos ve frente a cuando hablamos de radiación. Claro, si nos exponemos a una radiografía en cualquier zona de nuestro cuerpo, ¿puede ser que esas radiaciones que recibimos a través de las radiografías conduzcan a desarrollar algún tipo de cáncer en algún momento de la vida? No, excepto que tengas una susceptibilidad mayor, como te estaba explicando de ellos. Realmente ese es un mito por el cual las pacientes no consultan para hacerse mamografía porque creen que les va a dar cáncer de tiroides o cualquier otro tipo de tumor. La radiación que se recibe a través del mamógrafo o en unos rayos X es tan baja que incluso sufres más estando en la radiación que tienes en el día a día con el sol. Entonces, realmente es seguro hacerse una mamografía en el tiempo estipulado por el médico. Muy bien. Avanzamos entonces por aquí. Tener la primera menstruación a edad temprana puede ser un factor de riesgo y comenzar la menopausia a una edad mayor. Sí, porque hay un intervalo en el que tú estás expuesto a hormonas. Mestruaste muy rápido y cerraste de edad muy lento, muy de mayor edad. Entonces, hubo mucho tiempo en el que estuviste en contacto con hormonas. Todos estos son factores de riesgo, pero no son factores de riesgo que sean tan pesados como para que una mujer, por ejemplo, que no logró lactar esté pensando que su riesgo es elevadísimo. O que no tuvo hijos. O que no tuvo hijos. Entonces, no, son factores que se han relacionado con, pero que no implican un sine qua non de la enfermedad. Muy bien. Eso no es para despertar alarmas, ni mucho menos. Simplemente estamos informando un poco acerca de la enfermedad. Esos factores de riesgo están ahí. El consumo de alcohol, la obesidad, no haber estado embarazado, tener hijos en edad avanzada, pues también podría ser, pero no necesariamente es que si ocurre alguno de esos factores, es que la persona vaya a tener cáncer de mamá. Valga la aclaración. Es más, de 100 pacientes con cáncer de mamá, 85 no tienen ningún factor de riesgo. O sea que por eso es que le hacemos mamografía a las mayores de 50, a todas, no solo a estas, porque la enfermedad en general no se relaciona con factores de riesgo. Perfecto. Hoy estamos hablando con la doctora Lina Torres, mastóloga, frente a esta enfermedad tan común que es el cáncer de mamá. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya mismo regresamos porque estaremos hablando con una sobreviviente de cáncer de mamá que ha tenido dos procesos fuertes, por decirlo de alguna manera, muy retadores, pero aquí está para contarnos también su testimonio. Ya volvemos. Estamos ponchados, como decimos aquí en la televisión, cuando está la cámara ahí apuntando a nosotros, pues hablando de cáncer de mamá hoy en Alodoc y precisamente conversando en el corte con Lina Torres y ahora con Catalina Paniagua, que se une precisamente a este grupo de amigas que estamos aquí conversando frente a esta enfermedad del cáncer de mamá. Y me decía Lina, y yo creo que es importante que hagamos como este énfasis, porque se tiene la creencia de que el cáncer de mamá es una enfermedad que está muy asociada a la herencia, que es algo genético, y que seas tú, Lina, quien lo diga, porque me explicabas que de 100 casos, 10 tienen como esa connotación. Exactamente. Esa es la dificultad. Realmente no sabemos la causa por la que nos da un cáncer de mamá. La principal relación es el envejecimiento, como decíamos ahorita, pero existen cada vez más pacientes jóvenes con la enfermedad. Entonces, en ellas son las que debemos considerar una causa hereditaria, pero no es lo más frecuente. ¿Cuál es la invitación? Que mira, que yo he sido como todo el tiempo reiterativa en que las mujeres no tengan miedo. O sea, que si mi mamá tuvo cáncer de mamá, yo viva, feliz, simplemente me cuide. Que si mi mamá tiene nódulos, yo simplemente me aprenda a hacer mi autoexamen, pero que no generemos como un pánico alrededor de la enfermedad, porque realmente la muestra de Cata, por ejemplo, es que hay que vivir el hoy. Y eso es lo que tenemos que aprender de todo este proceso. Y al final pues vamos a hablar de esa prevención que es tan importante, ese autoexamen, pero en este momento nos vamos a centrar un poco en esa historia de vida que nos trae Catalina Paniagua. Catalina, en el 2017, se da cuenta de que tiene un bulto en su seno izquierdo y tiene un proceso ahí frente a la enfermedad. Tiene una recaída en el 2020, año en el que estamos, en el mismo sitio. Y aquí está, esta chica valiente que nos va a contar cómo ha sido ese proceso. Y yo creo que tú lo vas a contar mejor que yo. Bueno, porque lo decía también Lina hace un momento, eres una mujer muy joven que manifiesta la enfermedad y cómo has hecho frente a ella. Pues esto ha sido todo un cuento. Esto es todo un proceso en donde se pasa por diferentes etapas. ¿Cierto? Si bien en el 2017, que fue el primer diagnóstico, me pegó duro. ¿Con cuántos años? Tenía 31. 31 años. No me hagan la cuenta de la edad, por favor. Estás muy pobre, Catalina, por Dios. Y ya en este 2020, cuando creía que estaba súper bien, porque yo ya decía, llevo dos años, Ana, pues no, obviamente cuando pasas por un proceso de estos, no estás exento de que vuelva a aparecer, pero casi que uno puede empezar a cantar victoria, por decirlo así. Cuando llegó este segundo proceso, fue algo súper retador, porque yo ya decía, pues yo ya lo superé, porque vino otra vez y este sí que me revolcó profundamente, porque de alguna manera, por todo el trabajo que ya venía haciendo, me sacudió, me sacudió mucho. Lina, yo quiero hacerte una pregunta en esa línea, porque normalmente, bueno, esa es la creencia popular, cuando se padece un cáncer, de cualquier tipo, dicen que cuando hay una recaída antes de los cinco años, entonces es una cosa muy definitiva, eso ya es mejor dicho, vino para llevárselo a uno, o sea, finalmente hay muchos mitos alrededor del cáncer. Está el caso, por ejemplo, de Catalina, que en el 2017 manifiesta la enfermedad, en el 2020 tiene una recaída, ahora hablábamos de la mastectomía también, que en su momento no se le hizo, se le hizo un tratamiento, porque repite el cáncer, o qué ocurre ahí, en una situación particular como la de Catalina. Bueno, realmente cada vez consideramos que el cáncer es una enfermedad crónica, como la diabetes, como la hipertensión, entonces, aunque la intención del tratamiento es curativa, de todos modos, hay un ente superior que es Dios, que definirá quién se cura y quién no se cura, nosotros hacemos todo para disminuir el riesgo de que vuelva a aparecer, pero normalmente el riesgo nunca baja a cero. Entonces, lo que tú decías con respecto al tiempo de recaída, es dependiendo de las características de la enfermedad, hay enfermedades que son tan agresivas, que no es, por ejemplo, el subtipo de cata, que usualmente recaen los primeros años, hay otras que son más amigables, que recaen después de los primeros 10 años, pero eso no quiere decir que si recayó ya, esto es definitivo, para nada, lo bonito del cáncer de mama, es que la evolución ha llegado, lo que te decía ahorita, a entender que cada paciente es completamente diferente, ya tenemos incluso pruebas de los genes del tumor, para entender el comportamiento, agresividad del tumor, para saber cómo nos debemos comportar, entonces, es dependiendo de las características de cada tumor. Bueno, Catalina, yo quiero que seas tú también quien nos cuente, ¿qué te ha venido a enseñar esta enfermedad? ¿Cómo la has afrontado? Porque claro, cuando te diagnostican, cuando hablamos de cáncer, yo creo que es, pues tiene que ser un diagnóstico complejo, esa primera vez te sientes que ya te has curado, y tienes una recaída, ahorita lo estabas expresando, ¿qué pasó aquí? Y yo creo que también te vienes abajo, tú que tienes hijos, tienes un hijo, has tenido también el apoyo de tu esposo, Camilo, ha sido fundamental, no sé, ¿cómo has vivido ese proceso, y ese mensaje también, para que dejemos hoy aquí en Aludoc? Pues yo creo que la primera pregunta, que nos hacemos cuando llega un diagnóstico de estos, es el ¿por qué a mí? Que ese ¿por qué a mí? viene como desde ese victimismo, y todo ese dolor, que causa recibir ese diagnóstico, entonces, es desde ahí, que yo empiezo a hacerme responsable, y empiezo a buscar, a quedarme, no en el ¿por qué? sino en el ¿para qué? y el ¿para qué? es que me enseñó a vivir, a valorar la familia, inclusive yo puedo decir, que a raíz de este diagnóstico, fue que encontré mi propósito, que por eso es que acompañamos, desde Amo a mi Calva Fundación. ¿Y en otra dice a Milagros? Se me quedó. Contemos quién es Milagros, a las personas que nos ven. Milagros es una muñeca calva, que nació a raíz también, de mi diagnóstico, y ella viene siendo esa compañía, y es una muñeca de trapo, que decimos que tiene un poder sanador infinito, porque digamos, ella no tiene oídos, pero está dispuesta a escucharte, está dispuesta a acompañarte, en las salas de quimioterapia, inclusive para mi hijo, se ha vuelto una compañía, porque él ve en esa muñeca, a la figura también de la mamá. Bueno, Catalina, le hicieron una intervención hace un mes, mastectomía radical en los dos pechos, está recién operada, y aquí está con todas las ganas de llevar su testimonio, a las personas que nos ven. La verdad es que, yo creo que es muy inspiradora, resulta muy inspiradora, con una enfermedad como esta, y como la has hecho frente. Y yo quería preguntarte, precisamente Lina, cuando una persona decide hacerse una mastectomía radical, que supongo que en el caso de Catalina, y lo hablábamos ahora, es el médico quien hace todas estas indicaciones, a ella le reconstruyeron sus senos, en la misma cirugía, es más apropiado hacerlo ahí, es mejor hacerlo más adelante, y también, esa indicación del médico, qué peso, qué importancia tiene, para esas personas que nos ven, que hay esperanza, frente al cáncer de mal. es importante entender, como dijiste tú, que es una indicación médica, no todas las pacientes, tienen la misma oportunidad, porque van a ir a radioterapia, porque el riesgo, de que recaiga la enfermedad, es importante, entonces primero, tenemos que sanar esto, para después considerar, la parte estética, yo diría que el mensaje principal, es que las pacientes entiendan, que si tienen acceso, a la reconstrucción, que si no se les hace, no es porque, no la EPS, no se la cubrió, sino porque el médico, tiene alguna indicación clínica, para no hacerlo, y que tenemos muchas oportunidades, pacientes que no se reconstruyen ya, se pueden reconstruir, al año, a los dos años, a los diez años, a los quince años, en el momento, que su salud lo permita, entonces, depende de cada tipo de enfermedad, el momento, en que nosotros definimos, cuándo reconstruir, y cuándo no. Bien, hablemos de la prevención, que eso lo estábamos dejando, para el final del programa, ese autoexamen, tan importante, ahorita lo hablaba con Catalina, Catalina, tú te hacías ese autoexamen, y a veces, como que lo pasamos por alto, en qué consiste, cómo hay que hacerlo. Bueno, lo primero, es que el autoexamen, no previene el cáncer, digamos que las otras cosas, que anotan ahí, son más importantes todavía, ¿por qué? Porque las mujeres nos morimos, es de riesgo cardiovascular, entonces, la principal causa de muerte, es el infarto, y todas las enfermedades trombóticas, entonces, todos los factores, que nosotros utilicemos, para hacer un buen, disminuir el riesgo cardiovascular, también nos sirven, para disminuir el riesgo de cáncer, comer bien, hacer ejercicio, vivir feliz, no fumar, no tomar licor, el autoexamen, es una estrategia, para autoconocerse, listo, es una estrategia, donde yo puedo saber, dónde está durito, dónde está blandito, cómo son mis pezones, cómo es mi piel, pero realmente, no reemplaza, ni la necesidad, de hacer una mamografía, luego de los 50, viene otra vez, mi deseo, de no generar miedo, el autoexamen, se hace con amor, con autoconocimiento, se me olvidó este mes, no hay problema, se me olvidó hace dos, no hay problema, es simplemente conocerse, y no mirarlo, de una manera temerosa, porque las pacientes, les dejan de tocarse, precisamente por miedo. Esa es la invitación, que nos deja Lina Torres, y Catalina Paniagua, en este espacio, de Alodoc, en esta tarde, algo así, ya muy breve, de cada una, un mensaje final, para darle a las personas, que nos ven. No, tomar el cáncer, como una oportunidad, yo he aprendido muchísimo, de cada paciente, realmente, todos los días, que les puedo, les doy las gracias, porque esto es una oportunidad, para aprender, que el día es hoy, para aprender, que cada puerta, nos lleva a un camino, que puede ser un poquito, tortuoso, pero que al final, la luz, es muy hermosa, y ellas son, el reflejo de todo eso, entonces, hay muchas oportunidades, para las pacientes, con cáncer, y es una oportunidad, también de aprendizaje. Catalina, tu mensaje. Que vivan, que aprovechen, cada instante, que no esperen, a que una enfermedad, de estas, lleguen, para darse cuenta, lo que es vivir, ya. Pues, muchísimas gracias, a más, por estar aquí, en este espacio, de Alodoc, agradecerles, siempre, porque, con estos contenidos, con estos consultorios, que hacemos, médicos, jurídicos, tratamos temas, que nos acercan, precisamente, a las personas, que nos ven, que son nuestra razón de ser, gracias Lina, gracias Catalina, y siempre bienvenidas. Muchas gracias. Y a todos ustedes, también, gracias por estar en casa, siempre conectados, con la programación, de Telemedellín, seguimos, muy conectados, porque aquí, seguimos con, contenidos de interés, nos vemos.